Virgen María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Virgencita María Auxiliadora, acompáñame en mis viajes, en mis trabajos y protégeme de males y enfermedades. María Auxiliadora, dame tu santísima bendición, tú y tu santo Hijo, para mí y para cada uno de mis familiares, en este día y todos los días de mi vida. Amén. Amén.